Porque yo soy nuestra madre, la cara blanca de la paz, la voz que llora, que te ama todo el río alto, y el dragón trata de vigorar la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, el comienzo de los dolores Jesús les respondió, mirad que no os engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, oiréis también hablar de guerras y rumores de guerra, cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos, todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento, entonces os entregarán a la tortura y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre, muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán, y odiarán mutuamente, surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y al crecer cada vez más de iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará, pero el que persevere hasta el fin se salvará, se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No, Salermes nos decía Nuestro Señor Jesucristo, se oirán rumores de guerra, y de hecho estos rumores de guerra se han extendido en estos últimos días, en especial ayer, que se dio el ataque de Irán a Israel. Yo quiero compartir en este video, para las personas que siguen el canal hace tiempo, ya conocerán que yo he estado subiendo mensajes, básicamente, provenientes de Peña Blanca, que es una de las apariciones marianas más completas, y que voy a hacer un video primero, para poder presentarles las razones por las cuales Peña Blanca es una aparición verdadera. mensajes de Nelly Madrigal, que fue una señora que recibió mensajes en los años 90, antes del actual pontificado, mensajes, bueno, algún mensaje de repente de Agustín del Divino Corazón, y mensajes de Tomás y del padre Adam, de Tomás, quien es el hombre polaco que recibía revelaciones impresionantes, y muy exactas, muy precisas, donde el aval fue el padre Adam. El padre Adam, como ya ustedes conocen, es el sacerdote polaco, que recibió revelaciones sobre la parucía, la segunda venida de Cristo, y él, pues, su misión, como él nos dice en un video que acabo de subir, es preparar a las personas para la parucía y para el martirio, porque él es uno de los sacerdotes que vivirá en el martirio, él, de hecho, sabe que apenas estalle esto de la guerra, se acercará el día de su muerte, porque él tuvo una visión donde vio cómo será su muerte, y quién le quitará la vida. De hecho, será el ejército chino, ¿no?, cuando se den estas invasiones. Quería compartir, entonces, en este momento, era nuevamente este mensaje de Tomás, que a mí me parece que es uno de los más cercanos a lo que está sucediendo actualmente, y lo vamos a analizar nuevamente en este canal, para las personas que ya tienen tiempo y que recuerdan este mensaje, vamos a volverlo a tocar, porque realmente es importante el suceso de los acontecimientos del final de los tiempos, todo lo que se irá dando en estos tiempos, con respecto a la guerra, con respecto a la crisis que vendrá. Así que vamos a continuación al mensaje. Bueno, vamos a empezar con el mensaje que recibió Tomás en el año 2021, un año después de que se dio la pandemia. Dice, hoy es un día especial, la ascensión de Jesucristo, así que quiero compartir con ustedes información importante mientras pueda. Primero, considera que el periodo que pasa, el tiempo de la pandemia, fue la última vez que la humanidad, al cambiar su rumbo y regresar a Dios masivamente, pudo minimizar los malos eventos por venir. Por desgracia, esto no sucedió. Hace aproximadamente dos meses, me dijeron que el tiempo de la reprimenda por palabra había terminado, y que ahora llegaría el tiempo de la reprensión por obra. Esto quiere decir que probablemente el tiempo de la reprensión por palabra fue el tiempo del COVID, y lo más fuerte que es la reprensión por obra, es decir, la acción que Dios tomará para poder reprender al mundo por su alejamiento de Dios, de él mismo, ahora sería por obras. Entonces, lo que va a venir va a ser mucho más fuerte de lo que se vivió durante el tiempo del bicho. Dice, Sí puedo ver con mayor precisión lo que sucede al principio de los últimos tiempos. Intentaré transmitírselos. Intentaré transmitírselos. Los que temen a la verdad no les dejan leer, porque el periodo del que hablo estará marcado por muchos momentos difíciles. No quiero demorarme más, porque cuando difundo la información y las visiones de manera más amplia, demasiado tarde, su poder cae significativamente aunque tengo muchos testigos a los que les cuento de antemano lo que está por venir y pueden confirmar que todo se ha cumplido. Después del hecho, cualquiera puede decir que ha visto algo antes. Además, curiosamente noté que cuando no los guardo para mí, sino que los transmito a grupos más grandes de personas, obtengo y veo más. Así que ahora intentaré hacer un mejor trabajo de Dios. Y a continuación se presentan algunos detalles importantes relacionados con los eventos del comienzo de los últimos tiempos. Ahora puedo ver las imágenes que había mostrado en 2018 con más claridad, porque están más cerca. El cielo también los complementa con algunos detalles. Es muy probable que este otoño sea el comienzo de la gran crisis que había mostrado hace dos años. Cuando aprendí por primera vez la secuencia del comienzo del fin de los tiempos. Sin embargo, no estoy 100% seguro de esto porque no se nos ha dado una fecha del cielo y una cierta imagen anterior sería más indicativa del próximo año. Bueno, como dice Tomás, no se ha dado, y que yo sepa, en ningún mensaje verídico se ha dado la fecha de los acontecimientos del final de los tiempos. Ni del retorno de Cristo, ni eso. Temblor, Moisés. Temblor, ven. Ponte tú. ¿Qué pasó? Ponte. Es tú, temblor. Ya, bueno, perdón. Hubo una pequeña interrupción porque hubo un temblor. Bueno. Bueno, disculpen la interrupción. Esto está grabado, pero hubo un pequeño temblor acá ahorita en el Perú. Ya pasó, fue muy corto, fue un poquito fuerte, pero no duró casi nada. Así que vamos a continuar con este mensaje. Me puso medio nerviosa esto. Bueno, a ver. ¿Cómo era? Me puse medio nerviosa ya. Que Cristo... Bueno, que ningún mensaje que sea verídico, que sea real, nos ha hablado de una fecha en específico, ¿no? Porque al final solo Dios conoce la hora, ¿no? Ninguno sabe ni el día ni la hora, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el mensaje. Ahora puedo... No estoy ya. Dice, en cualquier caso... O sea, ni el mismo Tomás sabe en qué momento va a suceder esto, pero dice, en cualquier caso, estos eventos tomarán el siguiente curso. Lo describiré con mis propias palabras. No todo está también íntimamente relacionado, ¿ok? Así que mucho discernimiento con este mensaje. Dice... Vi estallar la Gran Depresión. Tuvo lugar en otoño y justo en la primavera las tensiones aumentaron en el Medio Oriente, lo que resultó en el estallido de la guerra, como escribí hace dos años. Fue un conflicto islamista israelí. Inicialmente era pequeño, o sea, es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? El conflicto que siempre hubo en todos los tiempos, pero realmente ahora ya con el ataque de Irán a Israel, pues, obviamente la tensión ha aumentado. Inicialmente era pequeño, pero comenzó a extenderse a otros países. Lo más probable es que la crisis lleve a la intensificación del conflicto. Un punto muy importante aquí, si la crisis no estalla, no será el momento. La situación en Medio Oriente ha sido tensa desde hace muchos años. ¿Qué incidentes de mayor o menor grado hay? Por lo que decir que ahí va a estallar un conflicto, como están acostumbrados algunos clarividentes, es ridículo porque siempre parece tener razón. Es decir, como siempre han habido estos conflictos entre estos países, entonces siempre así, no es novedad que siempre de pie a que pueda estallar la guerra, ¿no? Lo que veo ahora, este conflicto probablemente terminará con algo de paz. Y en ese momento, la palabra shalom, paz, se escuchará en muchos lugares. Reconocerás el verdadero comienzo por el hecho de que estará relacionado con la crisis. Recuerdo una frase muy importante que me dieron, revolución islámica. Sé que llegará el momento en que se encontrará esta frase en la radio. La televisión y todos los medios. Vi que después de este conflicto se extienda al Medio Oriente, Francia se convertirá en su segundo foco principal y luego en toda Europa. Bueno, como hemos visto, las invasiones masivas de musulmanes a los países de Europa, donde en Francia ya no queda nada de catolicismo. ¿Ok? Recordemos que Francia era Francia la católica. Pero desde la revolución francesa esto fue disminuyendo y mucho más desde que se dieron las invasiones de islamistas a los países europeos. ¿Qué significa exactamente revolución islámica? No puedo decirlo ahora, creo que está directamente relacionado con este conflicto israelí-islamista. Es probable que esta crisis se vea grabada por acontecimientos violentos. Incluso puede ser una revuelta de muchas personas y por lo tanto no solo de islamistas. Contra las acciones de los gobiernos. Ah, ya, o sea, pueden ser protestas que han habido contra los gobiernos que incluso en Hispanoamérica hemos tenido, ¿no? Contra las acciones de los gobiernos, su ineficacia, pasividad y otros factores. No lo vi con claridad, pero eventos violentos similares también tendrán lugar en Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, no puedo determinar si esto será el resultado de los trágicos eventos militares que conducirán a la muerte de un gran número de personas o si esta revolución islámica se extenderá aún más. Me gustaría recordarles el mensaje que recibí y que volvimos a publicar en nuestro sitio web. Creo que la respuesta está ahí. Se puede suponer que muchos regímenes y sistemas estatales que conocemos actualmente colapsarán. Pero esto no es muy reconfortable porque a raíz de la guerra cuyo estallido y curso general que describo a continuación y sus diversas consecuencias mucha gente morirá. Vi un intento de resolver el conflicto de Oriente Medio mediante la intervención de Estados Unidos. Ojo que sí, esto está aumentando ahorita del ataque de Irán contra Israel. Estados Unidos que tienen que intervenir, ¿no? Como siempre supuestamente lo ha hecho. Más específicamente era como si dos lados conciliadores, Rusia y Estados Unidos. Y ojo, creo que en este momento es en el que estamos. En donde Rusia intercede por Irán y Estados Unidos por Israel. Siempre lo han hecho pero creo que van a ser en este momento los que intervengan para poder intentar resolver este conflicto. Ok, era como si dos lados conciliadores, Rusia y Estados Unidos estuvieran ambos del lado del conflicto. Cuando esto suceda se producirá un evento. La persona que negocia del lado estadounidense será asesinada. No quiero decir demasiado aquí pero al mirar una foto de cierto representante del gobierno estadounidense lo vi. Ahora me hubiera gustado saber a qué representante se refiere Thomas porque según lo que dice él y creo que ya lo he escuchado en alguna otra revelación es que un presidente va a ser asesinado. La persona que negocia del lado estadounidense será asesinada. ¿Ustedes creen que esto sea ahorita en el gobierno de Biden o porque ya sabemos que se vienen las elecciones de Estados Unidos donde probablemente entre Trump? ¿Ustedes qué piensan? Hermanos, cuéntenme por favor en sus comentarios. Dice inmediatamente después de que esto suceda estrellará la guerra final que puede llamarse la tercera guerra mundial. La guerra final, la tercera guerra mundial. Esto es parte del escenario revocable de eventos que conducen al surgimiento del nuevo mundo. Permítanme agregar que esta última guerra no durará mucho porque obviamente sabemos el poder del armamento nuclear y definitivamente destruirían el mundo entero si fuera muy larga esta guerra. Pero desencadenará toda una cadena de eventos incluido lo que vi muy claramente poderosas olas de agua. Una de estas olas frente a las costas de Francia tendrá 800 metros de altura. Otra desbordará Gibraltar, inundará gran parte del Sahara y gran parte de Italia y sus remanentes llegarán a Turquía y el Líbano. Esto quiere decir que probablemente con este armamento nuclear realmente ocasionen este tipo de olas tan grandes. Es probable dice Thomas que esto detenga la escalada de violencia en muchos países causada por la revolución islámica y también contribuirá al fin de la guerra. Dice ¿Qué otras regiones cubrió la ola? Este no es un tema de hoy. Ay, Dios mío. No entiendo por qué Thomas nos deja así. No vi bien cómo sucedería pero durante ese tiempo los volcanes entrarán en erupción. Comenzarán a cubrir el suelo con restos de polvo negro y vapores que serán muy tóxicos. Bloquearán gradualmente el sol. Ahora, con esto se me viene a la mente hermanos. Realmente será que a ellos se les ocurra tirar algún tipo de bomba en algún volcán para que haga un mayor desastre. O sea, realmente nada es imposible. Si estuviéramos en la mente de ellos realmente no me sorprendería que ellos tomen este tipo de acciones y son realmente gente que está llena de odio y que pues es parte de la agenda. Entendamos que esta guerra es parte de la agenda. Esto se tiene que dar sí o sí. Dice también vi cuando estas partículas de ceniza volcánica se carguen en lo alto de la atmósfera con cargas. Habrá una súper tormenta gigantesca con una gran cantidad de rayos. No escribiré el resto por ahora. una súper tormenta gigantesca por esta gran cantidad de partículas de ceniza volcánica que se van a cargar en la atmósfera. Dice China se unirá a esta guerra probablemente como un país dispuesto a ser un mediador entre todos los lados del conflicto y como mencioné antes su participación en la guerra estará asociada con enormes pérdidas económicas cuyos efectos comenzarán a sentirse mucho. Probablemente entenderán que si esta guerra dura mucho su liderazgo económico se verá afectado. Claro obviamente no es que ellos quieran hacer una guerra corta para que menos gente muera sino porque realmente esto afectará económicamente a sus bolsillos. esa es la la cruda realidad la cruda interrealidad China se unirá bueno eso ya está ¿Cómo irá con mayor precisión? No escribiré pero sé que todos los ejércitos serán destruidos en esta guerra todos los ejércitos serán destruidos casi todos los soldados que participarán en estas hostilidades morirán ¿Qué sigue? Solo les escribiré que vendrá una gran paz pero paz entre comillas cuando sus corazones sean capaces de hacer frente a más eventos les escribiré con mucha más precisión lo que sucederá a continuación ahora esto fue escrito en el año 2021 yo no he conseguido encontrar más mensajes de Tomás de hecho hay algunos que hablan del apocalipsis y todo pero no específicamente lo que nos dice aquí dice hoy solo les diré que es durante esa paz que vendrá el falso Mesías realizando grandes milagros y grandes señales curiosamente vendrá del cielo es una referencia a la creencia de algunas personas en la civilización extraterrestre seguramente estarías muy asustado por los muchos detalles de la venida de este Mesías esto quiere decir que Cristo imitará perdón que el anticristo imitará la incluso la parucía o sea hay que tener mucho cuidado porque habrá una falsa parucía ok esto es lo que dice Tomás pongan todo en discernimiento este es recuerdo cuando la doctora Chinda Brandolino vino acá al Perú y después de su conferencia pues estábamos ella nos estaba contando de esa falsa invasión alienígena que se está planificando hacer ok y ella hablaba de que hay documentación donde se tiene esta información así que este es muy importante tomar esto en cuenta también habrá un intento de reconstruir el templo de Jerusalén hay una información más importante inmediatamente después de la guerra los judíos recibirán tierras sobre el que se encuentra actualmente la gran cúpula de la roca al-Aqsa no sé si será destruida como consecuencia de las hostilidades pero creo que caerá recuerden recuerden creo que fue el año pasado que hubo un atentado ahí en la cúpula del al-Aqsa que es una mezquita ok es una mezquita y parece que la van a destruir dice y luego comenzarán a construir un templo en su lugar sin embargo recuerda que después de este periodo vendrá el día del Espíritu Santo es decir el día de la verdad el día de la iluminación de la humanidad en cuanto a la verdad de Dios o sea ¿cuál será su curso? te describiré en unos días de manera similar los verdaderos tres días de oscuridad si tienes razón Satanás es tan inteligente que ha preparado un falso tres días de tinieblas y una falsa parucía recuerda que los falsos tres días de tinieblas estarán al fin al final de la guerra y solo serán físicos pero los escribiré después o sea yo he escuchado mucho por ejemplo que con eso del eclipse iba a haber tres días de tinieblas y todo eso pues obviamente que no porque los tres los verdaderos tres días de oscuridad van a ser al final al final de todo pero los falsos tres días de tinieblas dice Thomas estarán al final de la guerra y solo serán físicos esto quiere decir que como ya lo había comentado cuando les les di este mensaje les compartí este mensaje que puede estar relacionado al gran apagón que va a haber apagón físico en todo el mundo esos pueden ser los tres falsos días de tinieblas y estarán al final de la guerra y solo serán físicos esa es la diferencia porque Satanás es tan inteligente como dice Thomas que ha preparado un falso tres días de tinieblas y una falsa y una falsa parucía también sepan que el nuevo mundo de Dios que estamos esperando no nacerá sin dolores de parto después de todo cada mujer y cada hombre que tiene hijos saben cuánta tensión se experimenta en los últimos días antes del nacimiento de un hijo el nacimiento tendrá lugar hoy o mañana y luego los dolores y finalmente el parto en sí será similar con el nuevo mundo las mujeres que han tenido hijos generalmente cuando ven a su bebé en el mundo a menudo se olvidan de las dificultades del embarazo y del parto así será con el fin del viejo mundo y el comienzo del nuevo mundo se me ha encomendado la tarea de advertir a la gente sobre lo que está por venir y a pesar de la seriedad el peso y las dificultades de esta misión intentaré cumplirla para Dios y para ti y cómo me siento al transmitir esta noticia no tan agradable deje que el siguiente ejemplo lo haga saber imagina que va a ocurrir una explosión cerca de la casa de tus amigos o incluso de extraños y estás seguro de este evento no correrías incluso de noche para advertirles despertarlos arriesgándote así al ridículo piensa cuántos de tus amigos se reirán de ti dirán que has perdido la cabeza y te has alejado de ti qué pocos creerían este también será es mi destino es muy difícil saber cuál será o sea la misión que tiene Tomás es de dar a conocer estos eventos a las personas y aún así es difícil enfrentar un tremendo rechazo tanto de laicos como de la iglesia pero tú que lees estas palabras recuerda que también eres llamado cuando los eventos descritos anteriormente comiencen a suceder deben convertirse en consoladores para todos aquellos que con gran temor buscarán respuestas y para mí el consolador es mi hermano el profeta Jeremías cuya presencia he sentido varias veces experimentó como saben por las páginas a ver o sea acá dice Tomás que estos mensajes que llegan a la gente que llegan a ti que escuchas este video es para que puedas darle ese consuelo a las personas que de tu alrededor que probablemente en estos momentos no crean nada de lo que ya les has dicho pues acá a muchos nos ha pasado ¿no? oye va a pasar esto ¿no? es bueno que te acerques a Dios etcétera etcétera y pues la gente no cree pero en esos momentos tú serás el consolador de tus hermanos cuando suceda lo que tú ya sabías que iba a pasar porque Dios usa estos medios usa los instrumentos a las personas que ya están preparándose para estos momentos para ser consoladores de aquellos que aún no están preparados dice recuerda también las profecías de Jeremia se cumplieron durante su vida y el mismo a pesar de advertir a la gente fue ridiculizado por ellos y al final tuvo que sufrir con sus compañeros esto me ha estado sucediendo durante tres años pero puedo imaginar por lo que está pasando el padre Adam bueno al padre Adam siempre que lo veo lo veo con un sufrimiento realmente el padre Adam ha sufrido mucha persecución y les digo ya de por sí o sea este hasta el día de hoy no fue prohibido por su obispo en seguir impartiendo las enseñanzas sobre la perucía él tuvo que dejar de hacerlo un tiempo y pues ya saben ya saben cómo es la postura de la iglesia cuando hay sacerdotes que tienen pues estas gracias que Dios les ha dado y quiero decirles hasta que el asteroide que el padre Adam ha visto muchas veces antes que es el comienzo del proceso de la transformación final de la tierra y por lo tanto conduce a los verdaderos tres días de oscuridad el nuevo mundo no lo hará estar allí todavía tuve los tres días de oscuridad mostrados con mucha precisión e intentaré describírtelos pronto porque hay algunos detalles importantes que te ayudarán a atravesarlos sin miedo esta asteroide que el padre Adam dice es el comienzo del proceso de la transformación final de la tierra y conduce a los verdaderos tres días de oscuridad acá se habla del planeta 7x si no me equivoco del Ercolobus ¿no? del que hablaba Ferrada el astrónomo chileno que hablaba de este planeta no este cometa tamaño de planeta ¿no? bueno bueno ese es el mensaje de Thomas a poner mucho en discernimiento yo creo que no encuentro alguna falla en este mensaje ustedes que opinan comentenme en sus comentarios y nada que a mitad de la lectura bueno a mitad o al inicio de la lectura hubo un temblor aquí en el Perú y bueno no sé que les puedo decir cosas fuertes se avecinen y nada más hay que estar preparados déjenme su opinión en los comentarios para las personas que han vuelto a escuchar este mensaje que piensan sobre la veracidad de este mensaje y lo que está sucediendo ahora en estos momentos que Dios les bendiga muchísimo la Santísima Virgen les cubra con su manto protector a todos